Nace en la nevada, donde muere el sol, el lecho del río que baña mi pueblo, se ven sus aguas bajar corriendo, vienen descalzas y no van sufriendo porque van alegres pa' la tierra mía, alegre llegue yo como esas aguas de la serranía, a mi terruño que tanto quiero, donde dejé la novia mía. Pero noté que nada había cambiado en mi pueblo, todas las cosas que yo había dejado seguían, el mismo cerro lleno de tristeza, las mismas calles llenas de recuerdos, la misma torre vieja de la iglesia, dándole bienvenida al forastero. Como es natural, yo me pregunté, si el amor de mi novia, como mi pueblo no habría cambiado, salí a buscarla pero no la encontré, la necesitaba desesperado. Y una lavandera que venía del río, me dijo que en la orilla la había dejado, y una paloma voló, como mostrando el camino, y en el laurel donde se paró, ella tenía su nido, yo encontré mi amor, mi nido de amor, mi nido de amor, mi nido de amor. Mi nido de amor. La encontré en el río, muy entretenida, dibujando en la arena figuras de amor, cada figura que dibujaba, era como una pena que alejaba de su quinceañero corazón. Radiante estaba el día, tan linda se veía mi amor, que una mariposa al ver su belleza, detuvo el vuelo y se volvió una flor. Y hasta los árboles por su presencia vencieron su orgullo, que se inclinaban como por encanto ante su hermosura. Y un remolino formado en las aguas, la acariciaba mansamente, y fascinado por tanta belleza, quise confundirme en el ambiente. En ese momento sorprendida me miró, y su mirada reflejaba la pureza de un gran amor. Me decían sus ojos, que todavía me amaban, que no me fueran más de su lado. Con mucha alegría, entonces comprendí, que el amor de mi novia, como mi pueblo no había cambiado. Y la paloma voló, con rumbo desconocido. Y la paloma voló, con rumbo desconocido. Y tal vez fue, porque comprendió, que la soledad quería yo con mi amor. Mi nido de amor. Mi nido de amor. Mi nido de amor. Del mundo entero. Mi nido de amor. Cuanto te quiero. Mi nido de amor. No tengas miedo. Mi nido de amor. Por ti me muero. Mi nido de amor. Amor, amor. Mi nido de amor.